Te espero abajo en el túnel del bus Te espero vestida de negro y azul Hoy quiero que sea una cita especial Iremos callados en la oscuridad Y hablaremos de amor, conversaremos de amor Nos iremos un rincón donde nada puedas ver Y hablaremos de amor, conversaremos de amor Nos iremos un rincón donde nada puedas ver Yo debo saber cuál de ellas eres tú Te quiero con tus aretes de bambú Debemos tener discreción al mirar Que nadie sepa que nos vamos a amar Y hablaremos de amor, conversaremos de amor Nos iremos un rincón donde nada puedas ver Y hablaremos de amor, conversaremos de amor Nos iremos un rincón donde nada puedas ver Y hablaremos de amor, conversaremos de amor Nos iremos un rincón donde nada puedas ver Y hablaremos de amor, conversaremos de amor Nos iremos un rincón donde nada puedas ver Ya no hay fuerzas para estar en pie No veo la luz de tu miel a pie Hemos perdido toda señal que va ¿Cómo sales de acá? ¿Cómo sales de acá? ¿Cómo sales de acá? ¡Gracias! ¡Gracias!